Yo los miro de acá arriba Si me rompiendo la gente Ya salió hasta el tiempo Si me han perdido el tiempo Si me han costado ganado Los clientes de este puente ¿Por qué? Tras el número de vida Se van a quedar nomás ¡Bien! Quiero te equivocas Esa no soy yo Esa no soy yo Se me dijeron Los clientes de este puente El corazón 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 El corazón